Vámonos a Francia a hacer un pastel en un castillo para una boda. Aquí ya estamos en el castillo, es el primer día y tuvimos una cena súper bonita. Este es el perrito del castillo, súper lindo, se llamaba Natsy. Cenamos después de postre creme brûlée y fue una velada hermosa con toda la familia y los novios. Ahora sí a hacer el pastel. Esta es la cocina donde lo vamos a hacer y la báscula que les había pedido pues resulta que no servía. Entonces tuve que improvisar y utilicé la báscula para pesar las maletas y funcionó perfecto. Aquí me ayudaron todos para poder pesar los ingredientes por si no, no sé qué hubiera hecho. Mezclé todos los ingredientes, ya venía súper preparada, la verdad no quise averiguar y me traje mis productos secos que uso en Tijuana porque imagínate que llegara ahí y la harina no sirviera y no funcionara igual. Entonces yo sabía que esta mezcla me iba a funcionar perfecto. Los horneé ahora sí y con todos los ingredientes que compré en el mercado hice el relleno que era el mousse de cajeta y ahora sí empezamos a armar el pastel. Más padre es que estuvieron todos ahí viendo cómo lo estaba armando y fue una experiencia súper padre y súper bonita con todos los invitados de la boda.